Hola, buenos días. Soy Ángel de Benito, secretario general de IDIS. Os voy a explicar brevemente qué consiste el proyecto de interoperabilidad que tenemos en Fundación IDIS. La realidad es que los pacientes tienen que moverse en el entorno sanitario con toda la información, pruebas, informes clínicos, y los tienen que llevar de la mano. Es un modelo complejo. Lo que pretende el proyecto de Fundación IDIS es incorporar en una única plataforma toda la información clínica del paciente. De tal manera que el paciente, que es el único dueño de esa información, va a poder disponer de ella y compartirla con los profesionales y con los hospitales allá donde acuda. Evidentemente, este proyecto tiene un beneficio evidente para el paciente. Disponibilidad de la información, no va a tener que duplicar pruebas, habrá ahorro de costes sin ninguna duda para el sistema sanitario, y por supuesto, va a permitir una continuidad asistencial en los diferentes centros y hospitales allá donde sea tratado.